Y porque somos los campeoncinos de Bamba Banda, ¡Vuelve a los huentes! No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte. Toda la culpa tiene su madre. Esa venga es coche y su madre. Toda la culpa tiene su madre. Esa venga es coche y su madre. Hay suegras que son buenas, hay suegras que son malas. Por eso yo la quiero como a mi cerveza. Con la bocadita, un poco de espuma, mi miel fría. ¡Vuelve a los huentes! ¡Vuelve a los huentes! ¡Vuelve a los huentes! No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene tu madre Esta vida es coche y tu madre Toda la culpa tiene tu madre Esta vida es coche y tu madre No puedo amarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene tu madre Esta vida es coche y tu madre Toda la culpa tiene tu madre Esta vida es coche y tu madre Esta vida es coche y tu madre Toda la culpa tiene tu madre Esta vida es coche y tu madre ¡Gracias! ¡Gracias!